No me la doy de que soy cabrón, que todas las puedo, pero aquí estoy, no soy rap, conmigo es collón, me gusta ni la diversión, pero hay que ver si se pasan y pues no. Prefiero a poca gente que es ley, que a una multitud de esos caen bien, que no más caen por interés, miraron que andamos al cien, te dan la mano y limpiándose a la vez. Y yo en mi bueno, prendiéndome un leño sin perder el sueño, pasándola de lo más bueno, y yo el mal nunca deseo, pero veo que en la vida todo cobra, no se olvida y es por eso que mejoro todo correcto, disfrutar todo el momento. Y yo en mi bueno. No, 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 no. Así es. Gracias.